Buenos días, Ricardo, Fernando, amigos, televidentes y oyentes. José Guzmán volvió a la vida para el Registro Nacional de Identidad e Identificación Civil, RENIEC. Él ya tiene en sus manos el acta de baja de defunción, el cual indica de que ya ahora no aparece como fallecido, porque, como contábamos desde ayer, estamos siguiendo este caso, él fue registrado como fallecido de la RENIEC por desconocidos y aún no se sabe con qué objetivo, pero este es un primer paso para la investigación que se va a dar. Así es, y es importante, porque me alivia mucho el tener este acta para mis cosas normales del día. Y agradecidos nuevamente a RPP, a Andrea, por la gestión realizada tan rápido. La verdad que han sido muy veloces. Habían indicado 30 días. Exactamente, en el tiempo récord. Eso le va a facilitar, me imagino, todos los trámites que tiene que hacer a él. Por supuesto, sobre todo la denuncia penal, porque detrás de esto que habrá, realmente no sé. Sí, efectivamente. Bien, con este documento, compañeros, él va a tener que ir hacia la comisaría del sector para formular la denuncia correspondiente o ya está, hasta el abogado. Con el abogado, con mi abogado. Va a recopilar todos los documentos. Para presentarlos, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo, de repente puede decir también a las autoridades, luego de haber sufrido todo esto? No, este, bueno, agradecer también a RENIEC, ¿no?, por la agilización de los documentos, ¿no? Y, bueno, ya se lo dejo a mi abogado todo este trámite, porque la verdad, este, es estresante esto. Por supuesto, nos imaginamos bien. Muchísimas gracias, señor José, por mostrarnos, al menos, esta buena noticia que nos trae. Ya tiene en las manos este documento que ya certifica que está vivo para el RENIEC, que era lo más importante que él buscaba. Directo en directo, RPP Noticias.